Estafadores siguen consiguiendo engañar a la gente mediante un mismo procedimiento. Por medio de una simple llamada, obtienen informaciones personales y de seguridad y así vacían las cuentas bancarias. Ya se reportan varios casos denunciados. Estos estafadores normalmente actúan con identidades falsas, obtienen la información a través de las redes sociales, llamándole a la víctima, al titular de la cuenta o a sus familiares, haciéndose pasar por la misma entidad bancaria, a los efectos supuestos de corroborar y actualizar datos supuestamente. Entonces, en forma ingenua, el titular o el familiar le brinda esas informaciones pensando de que realmente la llamada la está realizando la entidad bancaria. Tratan de abrir cuentas corrientes a los efectos de vaciar electrónicamente o a través de ventanilla la cuenta de la víctima. Hay que tratar de evitar ciertas publicaciones, teniendo en cuenta que estos estafadores también hacen uso de las redes sociales con perfiles falsos, supuestamente, solicitando amistades. Hasta el momento son seis las personas que denunciaron haber sido víctimas de desconocidos que, haciendo uso de la misma técnica, se adueñan de lo ajeno. Tenemos como seis denuncias ya judicializadas con operativos altamente fructuosos, detenciones. La policía recomienda no otorgar informaciones personales a nadie y menos vía llamada telefónica e incluso pide precaución a la hora de publicar contenidos en las redes sociales. Al recibir alguna llamada de personas desconocidas, haciéndose pasar por entidades financieras, bancarias, ventas de electrodomésticos, créditos o lo que sea, tratar de no brindar esa información en lo mínimo, atender y disculparse ante esa llamada. Y como así también en las redes sociales, en las distintas páginas, tratar de evitar al máximo dónde uno va de viaje, qué vehículo tiene, en qué colegio va su hijo. Son informaciones sensibles que el estafador está acumulando y en cualquier momento puede utilizar en contra de las personas. Ante dudas o denuncias, recomiendan también ir hasta la Oficina de Delitos Económicos de la Policía, ubicada sobre Aedo Casio Lear y de Asunción, o llamar al 021-441-1111.